El Museo de la Gran Convención les presenta una cordial bienvenida a esta actividad que organizamos con el fin de recuperar la memoria histórica de Ocaña y la región. Se trata de conmemorar los 150 años del nacimiento del doctor Alejo María Maya, médico y escritor, nacido en convención y autor del libro Los Genitores y de dos novelas a comienzos del siglo XX. Con base en los genitores se creó en 1959 el desfile histórico que lleva este mismo nombre y que año tras año recrea la historia de nuestra ciudad desde la época prehispánica hasta la entrada del siglo XX. Hoy escucharemos las intervenciones de los miembros de la Academia de Historia de Ocaña, Luis Eduardo Paes García, Jesús Casanova Bravino y Pedro Amadís Santana Barbosa, quienes disertarán sobre Alejo Amaya y sobre todo sociopolítico y cultural. Nuestro agradecimiento a nombre del programa de fortalecimiento de museos. Escucharemos en primer lugar al presidente de la Academia de Historia, Luis Eduardo Paes García. Muchas gracias a todos por su asistencia. Luis Eduardo. Hola. Hola. Gracias. 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 Emiliano Páez, el Sánchez Rizo, Manuel Garzalí Pacheco, el propio Pintero, Felipe Morina, Emiliano Páez, el Sánchez Rava. Estas personas que estoy mencionando, nacidas todas a finales del siglo XIX, alcanzaron a conocer todavía a excombatientes de la tropa republicana Libres de Ocaño, que combatió junto con su nuevo gobierno. Para cuando estos señores estaban muy jóvenes, esos excombatientes estaban ya ancianos, pero todavía tenían la capacidad de contar sus historias y de hecho, la mayor parte de las obras de estas, incluyendo el propio Pintero, mencionan incluso nombres de esos excombatientes. Rubén Sánchez Navarro, por ejemplo, y Molina, Felipe Molina, recogen los datos de personajes de Río de Oro, que murieron muy ancianos. Uno de esos personajes murió en confección y los sacaban sobre los relatos que ellos hacían para los intereses del 20 de julio, y como era una persona que no tenía una capacidad económica grande, los estudiantes se daban dinero para sobrevivir a su existencia. A ver, otro dato importante de esto es que, Gustiniano Paez, siendo seminarista en Santa Marta, alcanzó a entrevistar al médico periodista de Río de Oro de Oro de Oro, y esa entrevista se publicó en un periódico de finales del siglo XIX, por el siglo XX, y hoy todavía no se conserva esa entrevista. En periódicos como este, como la revista Mercantil, y otros del siglo XIX, comenzaron a escribir la historia de Río de Oro de Oro, antes de que aparecieran los libros, ya formados, bien investigados, o sea, hacían en estos periódicos, la revista Mercantil, la revista de Oro 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 de Oro, y este libro va a ser académico de la Academia de Historia, pero realmente la primera obra densa sobre la historia de Ocaña, que es... no sé entonces, noticias históricas de la Academia de Ocaña, publicada en el año de 1915 por el doctor Alejo A valle, hecho se hizo una revisión en la biblioteca de Alberto Acañero en 1970, pero hay otra anterior también. Pero hoy podemos saber cómo sabíamos la historia o cómo subimos la historia de Ocaña antes de los libros a través de los periodos del siglo XIX. Estos son algunos escritores nacidos en el siglo XIX. Ahí hay dos médicos, ambos graduados en la Universidad Nacional de Colombia, Martaño, Pintero, Hátor y Alejo Amayo. Fueron los primeros médicos en Ocañeros graduados en un establecimiento público en Bogotá. Y los que habíamos mencionado Luis Santiago Rizzo, autor de la monografía histórica de Ocaña, el padre Luis Alfredo Sánchez Pajardo, el monseñor Miguel Pacheco, autor de la monografía específica de Ocaña, el primero fue el autor de Noticias Históricas en la ciudad y provincia de Ocaña, José Domingo Jacó Benonroy, periodista de finales del siglo XIX, Eugenio Amaya, Santiago Rizzo y Aníbal Pacheco, todos nacidos en los finales del siglo XIX. Esa es una muestra muy breve en lo que era Ocaña al comienzo de la década de 1910. Algunas publicaciones, incluso una cartilla escolar publicada en Ocaña. Todas estas publicaciones que vemos aquí, a mano izquierda, fueron hechas en imprentas de Ocaña. La casa municipal es donde hoy está, y donde la casa está. Que bastante fue, Cálsula también, pues ya nosotros empezamos a conocer como Centro de Hielo de la Universidad, el Centro de la Universidad del Dr. Carlos Hernández de Llanul. Y la foto que está ahí en el Teatro Municipal. Ese es el patio de la antigua casona sobre la cual se construyó la escuela. Entonces lo que hicieron fue, ponerte al fondo, una cuestión parecida como a una crónica y la siguiente vía en el patio. Y la publicidad dice que es de primera vez en el cine y que tiene 100 puestos para la gente que va a verlo. Y este es atrás el 29 de mayo de 1915. Ahí tenemos datos biográficos del Dr. Aguapayla, que nacido en comprensión, el 27 de julio del 68, y fallecido de un botán en el 1 de julio del 11. Es posible, no hay un dato exacto, pero lo bonito es que hayas, que el primero que es, por ellos, luego el polémio mayor del Rosario, y luego la facultad de medicina en la Universidad Nacional. Porque la Universidad Nacional, no ve como la constitución, no era como la constitución, que estaba distribuida en varias partes. Había una, como había sido una que había, podía ser que había un palacio de Nariño. Y bueno, estaba distribuida en varias partes. Se discula a las tropas de Uribe, como jefes de ambulancia, la que se la llama en los 1010. Y de su actividad como escritor, ahora hablamos de eso, de la parte literaria, esta tesis de grado, Contribución al Estudio del Relivio, no pesante, en 1894. Esa tesis de grado, existe ahora, todavía, que no ha tributo. Ya ha sido constituida de alguna persona interesada, en volver a reflejar la historia regional. Esa era la convención en 1887. Más o menos, la convención que conoció el doctor Alejo Amaya. Una plumilla, una pared de docebio posada, no originales de esos años que conoceó, en la ciudad de Calma de la Tierra. Ahí tienen ustedes, cómo era la convención en 1887. Esta es una obra muy importante de posada, porque aparte de convención están casi todas las convenciones de las mismas provincias rurales. Por eso hemos podido saber cómo era la religión de Oro, por ejemplo, San Calixto, los escolares de los calles de Belén. Bueno, toda la provincia está reflejada en estos acuerdos de uno de los pintores viajeros del siglo XIX, que fue prácticamente descubierto no hace muchos años. Y se han un traducionado, pero ahora, ¿cierto? Por lo tanto, el otro pueblo va a tener. Y hoy está el original en la Biblioteca Nacional de Colombia y en el museo de una edición facimilante. Este dato es muy importante. La fuente es la revista o el Boletín de Reminiscencias, jaceta histórica de convención del año 2007, del Monseñor Edwin Leonardo Aventaño, que también es oriundo de convención. Y él logró encontrar la partida de autismo de Alejo María Amaya. Ahí está exactamente la fecha del nacimiento. Dice, hijo natural de la señora Socorro Amaya. Y miren el padrino, el general Guillermo Quintero Calderón. Y Domínguez Cerviento, a quien él advirtió el parentesco, obligaciones, etcétera, y firma el padre Julián Morinex. Este fue un descubrimiento importante que el padre Julián faltaba. Entre otras cosas, porque se logró constatar que los datos que daban los señores, el padre Julián Morinex. Entre otras cosas, de 1868. No eran precisos. Y aquí está completamente la... ¿Ah? ¿Ah? ¿Hasta que el nombre? cura de san antonio de brotarín no sabemos por qué le cambió el nombre pero ese es el nombre con el colectora para los documentos coloniales esa foto que viene a mano derecha es de un grupo de los fundadores del club Ocayo porque el doctor Abaya también fue fundador del club Ocayo recordamos que Ocayo se funda con el propósito de reunir a los empresarios importadores y importadores más destacados incluyendo los otros mujeres inmigrantes italianos alemanes franceses la mayoría son inmigrantes los primeros extranjeros que estuvieron en los años representados de los fundadores y ellos son los que publican esa revista argentina cuya imagen se acabó de hacer desde el comienzo miren esto el segundo apellido dicen que era Rojas o Morinero dice Lucio Paolo Núñez que nunca usó su segundo apellido su sobrino su sobrino sí Eugenio Maia Rojas adorado milanes bueno esto ha dado una serie de de confrontaciones porque ya vimos la fotografía de confrontaciones con relación al segundo apellido de Eugenio Maia que era Morinero y va a ver ahí queda esto es lo que dicen los historiadores sobre ese mundo y ya viene entonces la inserción en el contexto político de la época que es nada menos de la guerra de los años que recordamos que es el 1899 que termina en 1912 una de las guerras desastrosas que tuvo el país donde se enfrentaron los oficialistas observadores que estaban en el gobierno con las guerrillas liberales y se pusieron entonces de acuerdo los pides liberales de toda Colombia para hacer los levantamientos que arrancan más o menos entre el 17 entre el 17 y el 19 y simultáneamente se levantan los reglamentos de todo el país con mucha especialidad que se levantan los reglamentos y que no caigan que el gobierno dice ahí a las 10 de la noche del día 18 en el barrio de la llamada de la barrio se propaga de inmediato por toda la ciudad y por las poblaciones circunpechinas no sé si te lo faltan a las 10 de la noche no dirá si no porque Pedro nos habla un poco del levantamiento en el río de Oro y que pasó con los conservadores de la provincia el prefecto de la provincia general Juan Terrero es el alcalde Convertino Álvarez abandonó el presidente y se refugía en la cruz que era uno de los enclaves con los conservadores que estaba en la petición bastante grande soldado y hasta allá se refugía las autoridades locañas y era el campo libre y franco para la llegada del general justo en el lugar que comandaba la tropa del partido liberal del Gran Santander y fue el encargado de las operaciones por el río Martareno y luego los avances hacia la costa allá hay un recordatorio bien térmico de la guerra de los limpias que fue ese monumento con calaveras con gran humano que se hizo se levantó creo que en 1901 para recordar eso periódicamente lo que claro la autonomía quedó el terramén y el testimonio de la batalla fue un enfrentamiento bastante bastante fuerte porque recuerden lo posible de pagar un tiro y hacer eso y entonces por lo que las cargas gracias a hacían los machetes o se hacían las cargas otras entonces la sangre la distracción de los miedos humanos esa es una situación que estas cosas hay que recordarlas porque como en alguna razón dijimos aquí con nuestro amigo Jesús Casanova hay que poner en evidencia lo que pasó en un momento para que no vuelva a pasar estas esas esas primero miremos esta foto es una reproducción de una pintura de peregrino Arce peregrino Arce era un liberal que se llevó a Ocaña con las tropas liberales entraron a Ocaña con pueblo nuevo con la famosa trocha de todo el programa pero él venía dibujando pero precisamente la batalla de la familia de los miedos porque el camino de la parte de los miedos y el otro de los miedos los miedos le decían que era el reconocimiento de la casa ese es un soldado liberal muerto entonces el que vive más ahí el estudio está tranquilo entonces Amaya y Larguero los jóvenes liberales presógicamente todos querían circularse a la tropa liberal la mayoría liberal sobre todo después de la toma del caño por el general entonces se vincula directamente él era tómicamente más tenía más años que a los miedos y si ustedes recuerden hay una crónica extraordinaria de los miedos que dice que por parte de los pantalones no había la guerra 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 y yo me imagino que en esa misma crónica estaba de la banda que el otro de los miedos y a los miedos es interesante de esa crónica que aparte es muy mojosa es una muerta clara de la humanidad de los miedos y se pone la gente que es considerada que es una crónica bonita como la crónica de la gente por eso me parece que qué bonito que el gobierno nacional ahora que se hizo la ley y no le reviste la biblioteca autora porque especialmente el libro de los peligros y el tema de crónicas ya y son importantísimos para la historiografía y para la literatura de Ocaña jefe de ambulancia pues lógicamente era médico se metió a trabajar en lo que sabía amigos ocañeros que participaron con él hay una lista grande que yo se la mostraba a Pedro Santana no sé qué digo de los amigos que participaron también desde Ocaña con las flotas liberales entre ellos César Pava hay una foto de César Pava entre los mandadores de la Carina Historia que es del año 35 ya estaba funcionando y César Pava alcanzó el grado de general en la guerra de los 10 grado que le reconoció el gobierno ya oficialmente de los documentos del Ministerio de Defensa y de la Corte pero hay un dictado bastante grande de liberales ocañeros y muchos de tal vez Pedro de Río de Oro y del Carmen pero pues con los nombres nosotros identificamos pero del Carmen había una compañía especial voy a compartir con ellos y una de las compañías también que estaba con las tropas liberales tomaron el nombre republicano de la independencia Compañía Libres de Ocaña y también se llamó la Compañía Libres de Ocaña que marchó con las tropas liberales Miren fue prefecto de la antigua coefímera provincia del Carmen en el Carmen fue todos los días exactamente ejerció la medicina en Bogotá Ocaña Cúcuta Caracas Maracaico y Sorra Moso Sorra Moso fue en un lado de los nombres después de regresar de los cifros en el cuerpo ayudó un rato y luego ya volvió nuevamente a Ocaña se dice que está entre los en la hora de los en el colegio y junto con el doctor Francisco Barro dirigió una revista de 1901 que lamentablemente no se ha conocido los datos que hemos conseguido son fragmentarios porque quienes han investigado como el padre el consejero que es lamentable no pudo encontrar los originales sino la referencia esta es la obra literaria bajo las portas sobre la experiencia de la guerra de los vistas en lástima y en 1918 la tipografía central de Ocaña publica violetas blancas o cartas y monólogos es una novela corta romántica pudiéramos decir rosa muy interesante porque la pluma de Alejo es una pluma fina se nota el dominio del español de la construcción de la blanca etc en un resumen así y sus signos violetas blancas comienza con una mujer que se identifica como M.L. que le manda una carta a un señor que según ella es un señor muy a fuego muy cool muy caballero y le confiesa su amor a través de la carta ya se pueden imaginar estamos hablando de 1918 esa novela ya se le explica mucho antes pues no sería muy imprudente para una dama mandarle una carta no se están diciendo que lo querían los señores le fui a hablar y o etc por lo tanto ella tiene que ser guardada de la reserva pero de todo como usted dice que sí él ve con buenos ojos en esa carta entonces dice que por favor cuando se encuentre con una persona que va a estar a la salida del teatro no sabemos el teatro donde que por favor para identificarse lleve una violeta blanca de la palabra del santo entonces por eso la novela habla de violetas blancas porque a través de toda la obra la violeta se convierte el símbolo de la identificación y la obra bueno pero ahorita que el señor recibe la carta la lee y le contesta por la persona que también le dice que el su nombre que empieza el conjunto del texto que escribió lo viene de una niña que es la delitante que sale la mano así entonces ella vuelve y le responde ¿qué tal que yo no sea así? sino una señora madura crea y comienza una relación amorosa y espiritual porque ella levantaba tanto que ya está y ahí la única persona que lo identifica es el ayudante del señor que es un militante ahí hay una revincencia de todos una ayudante de un militante y la la dada de compañía digamos así de la señora entonces también le explica a uno que es una mejor y los dos comienzan prácticamente en una disputa epistolada como si fueran nobles que hubieran conocido todavía sin conocerse ella lo reconoce porque le contestó de tal forma él le dice que no y él se vuelve obsesivo con las cartas que ella se vuelve de margen y ella se vuelve toda triste en la casa eso lo viene a la doncella la que se da cuenta de todo eso bueno para no pensar de consecuencias la obra llega hasta que ya uno sabe que el señor era un militante y ella una dama muy linda supuestamente que la sociedad no sabe qué es posible que le ha tomado otra y ahí hay hay uno que el papá intercepta una carta y no hay que no sabe que el señor es militar si es una relación latina llora y quiere y dice no no se va a pasar con un militar es absurdo termina los dos conociendo a través de el ayudante del señor y la doncella de la dama se conocen aquí y los grandes el enamoramiento que había se había dado a través de la casa se convierte en un amor real y terminan afuera cuando el ayudante del campo le dice que los dos militares entonces ya no son los porque a partir de hoy quedaba así es decir sacrificó todo eso el humillo que traía durante tanto tiempo para poder terminar con la niña y la hora termina felizmente eso es linda corta y da para hacer una cantidad de porque la utilización de la digamos el recurso que es hablar es muy muy bonito de la textura que es una carta que manda una carta que manda una carta que manda ahora viene el porqué se conserva la memoria fundamentalmente histórica en la historiografía regional y norte santandereana ya sabemos que la obra pública del 15 es interesante este estudio este ensayo que hace Luis Leonardo Aventaño porque aparte de la de haber descubierto exactamente la fecha de nacimiento que lo corrige él tiene una digamos que una característica del ensayo es que logra recuperar y transcribe parte del semillo no ensáñico es decir de su test generado la transcribe en el ensayo una cosa de ensayo en el 52 se publica últimamente la obra de Eduardo para descubrir biografía del doctor Alejo Amaya uno coge la biografía del doctor Alejo Amaya y puede ser que lea primero la interpretación estética y lírica de Dylan o lea primero la biografía lo cierto es que el parecido es muy grande porque ambas contienen una digamos una apología escrita con un lírico impresionante casi que es una prosa poeta donde habla en biografía del doctor Alejo Amaya de convención todo su desarrollo académico etc y termina con la muerte y ahí hay algo interesante ahí porque en la muerte de Alejo Amaya aparece también el poeta de Talán ahora miramos más adelante eso la biografía la escribe Pascurrell en 1930 pero no se publica sino hasta 1952 en cambio la interpretación estética de Milanes es la primera obra que Pascurrell publica en el 35 entonces escribe primero la biografía del tío y luego la biografía de su sobrino a los dos mil años es también importante por eso escribí ahí Alejo Amaya Villamil nació en el mismo hijo del doctor de Alejo Amaya nació en el mismo año y que nació Pascurrell en 1906 nació en el curitín y fue un discípulo de Pascurrell tanto en la escuela como en el colegio al comienzo de la edad de la actividad estudiantil esta es la estructura de los editores el periodo narrado 1571 a 1810 ¿por qué escribimos 1571? porque hasta ese año que se publica el libro se pensaba que esa era la fecha de la fundación de Ocaño es hasta 1940 en que se va a descubrir que no es el 1571 es el 1570 pero básicamente ese es el periodo fundación de Ocaño y dependencia fecha posible de la escritura de los editores finales del siglo XIX la fuente el archivo de la notaría es tal vez una de las primeras personas que consulta de manera sistemática el archivo histórico de Ocaño es una narración que incorpora apuntes jocosos y demuestra un vasto conocimiento de la historia nacional y local Alejo Amaya menciona textos de historiografía nacional sobre todo los historiadores de la Colombia Ocaño Ocaño y etc lo que indica que había leído muchísimo de la historia de Colombia para el poder de la confrontación del caso los que hayan leído los editores encuentran ahí unas narraciones muy simpáticas porque nada hasta los pleitos de una señora que le armó la gran fronquina la señora le armó la gran fronquina al marido por no sé qué y eso llegó a tal extremo que se cogieron a golpe y tuvo que intervenir la guardia para separarlos esas cosas las fue sacando paulatinamente el activo y consiguió insertar por ejemplo células reales dentro de los editores que hoy se presentan en el activo Ocaño gracias a los editores sabemos que es una gran que hicieron ahí es los editores están por ejemplo el primer contrato que se hizo el estadito Ocaño con Gonzalo de Horta para sacarlo al barrio que se han llevado a la casa no se pudo hacer no se cumplió el contrato pero es el primer contrato que se hace en Ocaño que figura aquí y se hizo en 1573 ¿qué se destaca aquí? bueno recordamos cómo era la historiografía en aquellos tiempos y hasta cerca de los años 60 se destaca entonces la gesta conquistadora ellos tenían una gran atracción con la gesta conquistadora esos primeros historiadores y el papel de las entes criollas en la época virreinal que sobre eso no se había escrito nada ¿qué papel jugaron las entes criollas? ahí es donde aparecen los documentos del archivo de Francisco Atribilo Atom que fue el delegado que mandó el campón de Ocaña a la Junta Suprema de Santa Marta en 1810 que pedía el cabildo de Ocaña a la Junta Suprema y es muy interesante porque todas son reivindicaciones económicas que nos quiten los recuestos que nos quitaron esto que nos quitaron aquello que Ocaña necesita autonomía todo eso está al final del libro de los editores ahí está la carátula de la obra edición ya del 70 de la biblioteca por el programa entonces la primera edición 1915 en 1950 la segunda en la imprenta antara de Bogotá y la tercera en la imprenta patriótica de Maricuero y es la que colecciona todos esta sesión y la gracias desde el punto de ida del gran Santa Fe que viene no solamente de los historiadores y de los historiadores que son los más representativos los pioneros de la historiografía regional muy febrero en la provincia de Cúcuta el salio más ajustado en la provincia de Patrona y los de abajo en la provincia de Ocaña porque hay más abajo es una cuestión que nos debe llenar de la historia que los historiadores nuestros son más prolíficos que los historiadores de la provincia de Cúcuta y la provincia entonces eso es importante porque todo lo que vemos abajo corresponde a publicaciones hechas en libros o en artículos publicados en periódicos y en revistas y el último viaje del doctor Tavares Esa es una página también de la biblioteca porque tiene bastante triste pero muy hermosa en el punto de esta literatura Aquejado de una mortal dolencia es llevado desde Ocaña a Ocaña a Ocaña lo conduce en una literatura es una narración de Alema Mayer y la litera interno porque no se dice que era bastante grande y en Ocaña queda la esposa y su hijo llega a Puerto Nacional recuerden que Rodríguez salía los Ocañeros al río Bacalena y remontar el río para llegar a Bogotá y llegando a la sabana dice Paes Curbel aparece el poeta Luis Cabrán Cabrón y hay una carta no tenemos el texto de la carta pero la colección va a escurrir porque dice la fecha exacta una carta que le manda a Víctor Manuel Pá otro líder y otro escritor famoso de la época poeta y tiene fecha 14 de julio de 1911 donde Luis Cabrán Canales como iba a ser encajado ya el doctor Cabrón y el público activo llega el 6 de julio del 11 y lo llevan a la casa y lo acompaña de sus amigos recordemos que había estudiado en Bogotá tenía muchos amigos también en Bogotá y el 21 de julio a los 43 años de vida también es decir los textos que nos habla Canales Barraya son muy interesantes son políticos y queríamos destacar de memoria y sobre todo la importancia y la vigencia que tiene hoy la obra de los textos ya le corresponderá a la doctora Miriam a ser más adelante cuando se pueda un estudio sobre el periodismo de la vida que lo voy a explicar y si digo también porque me parece que también hay que sacar el estudio de la obra de la vida que era ese resultado y quien quiera hoy en día estudiar la historia de los canales de la historia de la vida obligatoriamente tiene que ver el título ¿está? eso es todo y la misma de la vida que diga que es importante la experiencia que es importante a la vida es importante que es un médico y que es un científico a las obras y transmitted que es un científico que seuran las medicinas y que es patrimonio que vive los tak allergies y que tiene el осinc分 de la vida y que la Rust con los libros que es germen fueron sí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un momento que no fue tan largo como nos lo quieren mostrar algunos historiadores. Gracias por ver el video. 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 Al año siguiente, 1887 se firma un...